Hola que tal amigos, el día de hoy estamos en Dulce Pollo Rosbistería, un lugar nuevo que acaba de abrir sus puertas. Acompáñenme a conocer sus promociones. Estamos ubicados en la avenida Manuel Álvarez 272 Villa de Álvarez Centro. Búscanos en nuestra página de Facebook como Dulce Pollo. Además, contamos con servicio de domicilio. Llamamos por hacer los pedidos a 3-820-6672. Contamos con variedad de paquetes, así que acompáñenme para explicarles un poquito de ellos. Nuestro primer paquete, Dulce Mami, es especial para todo aquel día en que queramos consentir a mamá. No necesariamente necesitas ser un bien de mayo. ¿Qué esperas para consentirnos? Dulce Papacho, un paquete diseñado para papás, para que se llene la barriguita y disfruten de este dulce polvo. Y para todos aquellos chicos sanos y pineses, tenemos el paquete Dulce Vida, que consta en variedad de ensaladas. Y por supuesto, todos los pequeñitos no se nos quedan atrás. El paquete Dulce Baby incluye un juguete sorpresa. Además, contamos con medidas de higienes sanitarias para cuidar la seguridad de tu familia. ¿Tú qué esperas para ver y dar dulce pollo? Y recuerda nuestro menú, que es pollo rostizado, finas de fechuga empalizadas, aritas, cubre de papa, flautas, ensalada de vegetales, arroz blanco, como postre, paine, queso con cereza y deliciosas aguas fresas. Así que visitenos en cualquiera de nuestros dos sucursales. ¡Te esperamos! Para enriquecer y enriquecer al paladar, visitenos en Prolocación Hidalgo 889 en Alboledas del Carmen. Bueno, es una nueva sucursal que acaba de abrir sus puertas en Avenida Manuel Álvarez 272 en Villa de Álvarez Centro. ¡Los esperamos! ¡Gracias!